¡Hola chapsitos! Bienvenidos a recetas para ti. Yo soy Bebe y hoy tenemos, como ya viste, carne al jugo. Una simple y exquisita carne al jugo. Los ingredientes que vamos a ocupar están todos esparcidos por aquí, pero primero vamos a empezar con la carne. El pedazo de carne que vamos a usar se llama... Sobrecostillas. Yo no soy muy buena para la carne, ustedes saben. Este es sobrecostilla. Es más o menos un kilo y está todo así junto, así que vamos a comenzar primero partiendo nuestra carne para que nos quepa en la olla. Es importante que caiga la carne en la olla que tú vas a hacer el pedazo estirado porque tenemos que sellarla. Entonces tengo nuestro trozo gigante y lo vamos a partir en cuatro. Es importante que cuando venga la carne sellada al vacío, tú la saques de la bolsa en que viene y deje que esté al aire libre para que se oxigene, ¿ya? Ahora que ya tenemos la carne cortada, aún no vamos a agregar los condimentos. Lo que vamos a hacer es moler ajo solamente y sal. Aquí tengo dos dientes de ajo, sal. No voy a agregar toda esta sal, voy a agregar más o menos la mitad. Y aceite de oliva. Bastante. Voy a empezar a calentar mi olla y voy a moler esto mientras. Si no tienes un mortero en tu casa puedes picar el ajo en cuadritos bien chiquititos para que se pueda impregnar todo el sabor. Entonces ahora lo comenzamos a agregar. Y que se impregne toda la carne con el ajo, la sal y el aceite. Si quieres esto lo puedes dejar una noche antes, pero así como lo estamos haciendo también funciona muy, muy bien. Es importante que por ambos lados tenga sal, aceite y ajo. Voy a usar las manos, no se preocupen, esto me lo voy a comer yo. Tienes que fijarte bien que tu olla esté caliente. Ya, ahora vamos a comenzar. Vamos a ver si nuestra olla está lista. No, todavía no está lista porque tiene que chirriar cuando ya esté preparada. Así que vamos a esperar un ratito para cuando ya esté lista poner nuestra carne adentro. Mientras se calienta nuestra olla te voy a mostrar cómo piqué la verdura. La verdura que voy a ocupar va a ser zanahoria, cebolla, unas tres zanahorias pequeñas, unas dos cebollas grandes o una, si es gigante como la mía, y un morrón. ¿Qué hice con la cebolla? La partí a la mitad. Y luego en pedazos más pequeños. Es importante que tenga todas tus verduras listas al momento de hacer la carne. ¿Por qué? Porque si no se va a quemar el juguito que nosotros queremos guardar. Y no va a estar listo para cuando nosotros ya queramos sacar todos esos juguitos que están pegados en la olla. El morrón hacemos exactamente lo mismo en pedazos grandes. Y con la zanahoria también. Como apelo yo la zanahoria solamente la raspo para poder sacar toda la cálcara. Y ahora la corto en medallones. Lo reservamos y estamos listos con la verdura. Ahora, los condimentos que voy a ocupar van a ser merken, que igual es bastante merken, pimienta negra o pimienta blanca, un poco de orégano y un poquitito de comida. Ahora vamos a ver si nuestra olla está lista. Tienes que soportar más o menos unos 5 segundos tu mano ahí. Si está más, no te vayas a quemar. Es porque todavía no está y si está menos es porque está demasiado brillante. Y ahí chirrió, ahora sí. Ubicamos un trozo dentro de la olla. Y si nos queda espacio, solo si nos queda espacio, la vamos a ubicar en el otro lado. Preocupando de que toda la base de la carne esté tocando la olla. Entonces cuando te des cuenta que ya se está dorando tu carne y está dejando juguito, la puedes girar para sellarla por el otro lado. Cuando la carne ya esté sellada por ambos lados, vamos a sacarla y la vamos a poner en otro bol. Si tú estás en tu casa y quieres dejarla en el mismo bol, no hay problema. Yo la voy a dejar en un bol distinto. Y vamos a ver a la cámara cómo quedó por ambos lados. Ahora vamos a poner los otros trozos que nos quedaban. Y vamos a ver a que se selle. Listo, chapsitos. Cuando ya esté nuestra carne sellada por ambos lados, la retiramos y la dejamos en un bol o en otra ollita para conservarla. Ahora, si ves ahí como un poquito de quemado, no te preocupes. Eso es muy bueno porque ahora lo vamos a desglasar con un poquito de vino blanco. ¿Qué es eso? Eso es sacar todo lo que está pegadito de abajo. Y aléjate un poquito de la olla porque si no, te vas a quemar. Mientras eso se está desglasando, agregamos la cebolla. Toda, toda, toda. No te preocupes que sea harta porque después todo va a bajar. Ay, me siento como con una vara. El morrón y la zanahoria. Ahora, lo que tenemos que hacer es verificar bien que se haya salido todo lo que había en el fondo. Vamos a estar revolviendo. No necesitamos que esto se cocine. O sea, que estén las verduras blandas. Solamente queremos sacar lo que está en el fondo. Y esto va a pasar solamente cuando nosotros estemos revolviendo. Si tú quieres hacer esta carne con vino tinto, puedes hacerlo y agregarle más o menos medio litro a un litro de vino tinto. Y va a quedar exquisita. Nosotros vamos a hacer esta carne solamente con un poquito de vino blanco. Porque nos gusta sentir más el sabor de la carne. O si no, queda muy impregnada al sabor del vino. Listo, chapsitos. Cuando ya esté todo desglasado, vamos a agregar primero la carne. Vamos a hacer como un hoyito ahí al medio para poder poner nuestra carne. No importa que quede una sobre otra. Porque al final todo se va a cocer en forma uniforme. Dejamos la capa de cebolla abajo. Y ponemos la carne encima. Si notas que va a quedar una sobre otra, puedes poner los aliños antes de poner la carne encima. Ahora voy a agregar merken, pimienta, orégano, comino y de nuevo voy a agregar un poco de sal. Como es al jugo, la carne siempre bota todos los sabores que tiene, incluida la sal que tenía. Así que igual es conveniente agregar sal de nuevo para que esto quede bien. Ahora tapamos nuestra ollita y solo nos queda esperar. ¿Cuánto vamos a esperar? Más o menos una hora y media a fuego bajo. Para que se haga con una cocción lenta y quede muy blandita. Listo chefcitos, hemos terminado de cocinar nuestra carne. Estuvo a fuego lento. Yo al principio te dije que podías tenerla una hora y media. Y si efectivamente a la una hora y media la carne está lista para comer. Pero si tú quieres que la carne se deshilache y esté muy 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 blandita, tienes que dejarla dos horas y media, más o menos. Y después la dejar reposar. Listo, vamos a ver cómo nos quedó. Con todas las verduras que pusimos y el jugo de la carne no es necesario echar más líquido, ya que con el mismo jugo que tenía se puede quedar así blandita. Voy a hacer una cuchara. También para que vean cómo quedó las verduras. Primero sacamos un poco de verduras. Como pueden ver ahí. Está la carne. Un poco de verduras. Y ahora vamos a sacar un trozo. Esto lo puedes acompañar de unas papas duquesas. La puedes acompañar de unas papas gratinadas, de unas papas rústicas. O también lo puedes acompañar de unas ricas papas rellenas. Y un video que subimos hace muy muy poquito. Ah, lo voy a dejar abierto para que se pueda ver. ¿Sí? De unas papas muy ricas que subimos hace poco. Rellenas con una salsa de bechamel. ¡Uh! Que se mueren. Ya. Ahora vamos a partir la carne para que puedan ver cómo está. Y bueno, ya se dieron cuenta. Ni siquiera es necesario usar el cuchillo así fuerte porque se parte sola la carne. Otro pedacito. Para que puedan verlo bien. Y ahí está. Esta carne yo ya la probé y realmente está deliciosa. Tiene ese picorcito que nos gusta. Y también la sal quedó muy muy bien la cantidad. Bueno, chapsito. Eso fue todo lo del video de hoy. Espero te haya gustado esta rica receta. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver todas las recetas que tenemos para ti. Yo soy Debbie y esto fue Recetas para ti. Te dejo un besito. Chao, chao.